Dale. Yo ya tu sabes este es el speed, ya tu sabes What's again? Aquí en Washington D.C. Yo con Joe Bernico le llamo pa quedarme Espera pronto. Ya tu sabes un saludito a mi hermano. DJ Patron. Y estoy aquí con el manda, manda, manda. Má. Hoodie. El Jesucristo de los platos. That's right.